¿Te imaginas poder construir cualquier aplicación simplemente escribiendo lo que quieras? Pues esto es justo lo que nos ofrece Bold.new, una aplicación desarrollada por Stackplit que nos permite de manera conversacional generar código, pero no solo eso, sino también publicar nuestra aplicación. Es por eso que en este vídeo te voy a enseñar cómo funcionan los mejores consejos que hemos aprendido para sacarle el máximo provecho y vamos a construir una aplicación real de nuestros restaurantes favoritos en Valencia. Vamos a ello. Estamos ya en Bold. La aplicación es, como ves, una interfaz muy sencillita para empezar. El registro es completamente gratuito y de hecho puedes jugar con la versión gratuita. Luego tendrás que pagar si quieres continuar haciendo cosas un poquito más avanzadas ya que te requerirá más tokens, pero eso también lo veremos más adelante. Y en este caso voy a escribir un pequeñito prompt para empezar nuestra aplicación. Pues ya tengo el prompt y ya aquí podrás encontrar ciertos tips que hemos aprendido en nuestra experiencia que funcionan bastante bien. Lo primero es que el primer prompt tiene que ser bastante detallado. De hecho, cuanto más lo puedas detallar, mejor lo va a hacer. ¿Qué significa esto? Que en este caso vamos a decirle, pues quiero que hagas una aplicación con mapa para ver mis restaurantes favoritos de Valencia. Deberá estar cada restaurante general localizado y podrá ver más información al hacer clic. Pero aparte de eso, le vamos a dar estas pequeñas secciones con, por ejemplo, el estilo, una descripción de las funcionalidades. Cuanto más lo escribas, incluso puede funcionar mejor. Y en este caso, pues el listado de restaurantes que los hemos obtenido, pues de una página web. También le puedes subir archivos, ¿vale? Para que si tienes información en un archivo, la pueda leer. Le daremos al play y empezará la conversación con ball.nu, que básicamente va a ser nuestro pequeño asistente que va a empezar a generar el código. Si te fijas, ya nos ha generado ya la estructura de nuestra aplicación. Utiliza React para construir esto. Si no conoces, pues React es una tecnología que te permite construir códigos. Muy popular en el entorno del frontend. Y si te fijas, empieza a crear cada uno de los documentos que necesita. Y hace una de las cosas que es quizá más conveniente para los que no sabemos programar, que es instalar todas las dependencias, todos los paquetes npm, te crea un servidor. Y básicamente hace toda la configuración que tú necesitas hacer para, bueno, básicamente tener toda esta información. Si te fijas ahora, pues está cogiendo, por ejemplo, nuestra aplicación. Tiene aquí la data de los restaurantes y tú puedes entrar y ver este código. Y por supuesto, puedes modificar cada uno de esos códigos. Pero lo interesante es que cuando termine, fíjate cómo vamos a tener aquí una previsualización con cada uno de estos elementos. Y fíjate que ya tenemos la funcionalidad de que haga clic. De hecho, puedo seleccionar cada uno de los pins. En este caso, además, fíjate que me está detectando que ha encontrado un problema con Mapbox, que es el panel que voy a utilizar para ponerlo por detrás y que se viera el mapa. Así que simplemente le vamos a decir que queremos que nos arregle este problema. Y Bolt va a hacer lo mejor para poder mejorar este Mapbox. Aquí es donde entra algún conocimiento técnico. Tienes que más o menos entender qué es lo que está pasando o tratar de explicárselo pues de la manera más sencilla posible. Porque, por ejemplo, en este caso me está tirando de Mapbox que no está funcionando. Así que le podemos decir en vez de utilizar Mapbox para el mapa, quiero que utilices otra alternativa ya que no se está viendo correctamente. Puedes probar con Carto. Carto es una aplicación de mapas bastante popular. Y en este caso, fíjate cómo nos dice que está cambiando y está reescribiendo la aplicación, reescribiendo cada uno de estos ficheros en base de la información que nosotros le hemos dado para conseguir hacer nuestra aplicación. Aquí simplemente le dejamos que escriba. Aunque, como te decía, tú puedes ver todos estos elementos. Incluso si tienes esos conocimientos técnicos, vas a poder entrar en estos elementos y poder definirlos. En este caso, fíjate que tenemos aquí los elementos que lo definen y cada uno de los restaurantes. Y si te fijas, pues ya tenemos aquí nuestro mapa. ¿Vale? Lo que pasa es que no carga muy bien. ¿Vale? O más bien, sí carga bien, pero está en Galicia. ¿Vale? Así que le vamos a decir, está genial, ya funciona, pero no está el mapa centrado en Valencia. Entonces, de nuevo, Pold lo que nos va a hacer es llevarnos hasta Valencia y, de la misma manera que estábamos en un sitio random del mundo, nos va a llevar a este lugar. Le vamos a dar un poquito de tiempo para que termine de procesar. Y si te fijas, sigue sin hacérnoslo realmente bien, aunque nos ha pintado el mapa en Valencia. Entonces, le vamos a decir a los puntos del mapa no están en su dirección correcta, ya que deberían estar todos en el entorno de Valencia. Revisar sus coordenadas. Interesante que nos haya dado este error que vamos a simplemente poder copiar, pegar y decirle que nos lo solucione. Y como ves, este es el proceso iterativo para construir una aplicación utilizando bold.no. Tú creas la aplicación, le pides el código y, a no ser que tengas conocimientos técnicos, pues vas trabajando con bold, escribiéndole de manera sencilla. Fíjate que ahora ya tenemos aquí nuestros restaurantes pintados en el mapa, ¿vale? Y están en las coordenadas correctas, efectivamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora tenemos un nuevo bug y resulta que no vemos la tarjeta. Entonces le vamos a decir, ahora está el mapa bien, pero veo la tarjeta al hacer clic en el punto. Y de esta manera, pues básicamente lo que va a hacer ahora es gestionar la visibilidad y sobre todo el z-index, que eso lo que hace es que se vean unas cosas encima de otras. Una de las cosas que veo que la verdad es bastante, bueno, peculiar de volte, es que reescribe cada vez que quiere hacer una cosa todo el código del componente. Y hay veces en las que no quieres que haga eso, con lo cual vas a poder darle a botón derecho, y esto es un pequeño tip, para poder bloquear, por ejemplo, un archivo. ¿Vale? Fíjate que ahora ya lo tenemos todo bastante, bastante bien y ya nos funciona. Ahora vamos a ir con el estilo. Quiero mejorar el estilo del mapa y que se vea mucho más simple y minimalista. Y nos buscará pues algún mapa que tenga pues algún estilo un poquito diferente. En este caso, como estamos utilizando pues Carto, que es algo totalmente público, nos va a buscar un mapa, un estilo de mapa que sea diferente, mucho menos recargado, que al final para nuestra aplicación es lo que nosotros queremos. En este caso vamos a dejarlo trabajar. Y si te fijas, nos ha dado un problema. ¿Vale? Así que le vamos a dar de nuevo a solucionar. Si te fijas, esto es constantemente todo el proceso que tenemos que hacer y muchas veces puede ser un poquito frustrante, especialmente si no tienes esos conocimientos técnicos para poder entrar y saber qué es lo que está pasando. Pero si los tienes o puedes incluso pasarle el código a ChatGPT o a Claude y preguntarle cosas, que de hecho es uno de los grandes consejos que te puedo dar. Fíjate que ahora ya tenemos aquí nuestro mapa con una interfaz realmente bonita, minimalista, sencilla y con cada uno de estos elementos. Y fíjate que tenemos aquí el botón de contactar que nos abre pues el teléfono, en este caso, en los que tenemos. Así que de una manera súper sencilla hemos construido la base de nuestro mapa. Pero podemos ir un paso más allá y le podemos pedir funcionalidades más complejas una vez que hemos tenido la base. En este caso le vamos a decir, quiero que añadas una opción para poder buscar por el nombre del restaurante con una barra de búsqueda centrada en la parte superior de la página. Y esto, que es una funcionalidad bastante compleja, especialmente si no tienes esos conocimientos técnicos para saber cómo funciona una búsqueda, pues puedes ver que lo está resolviendo bastante bien. Ya nos ha creado el archivo de Search Bar, que nos tiene aquí la propia barra de búsqueda. Lo que te decía de aquí, vas a poder decirle que modifique sólo ese archivo en caso de que quieras o que lo proteja para que no te lo reescriba si quedas con algo que esté funcionando bien. Y si te fijas, vamos a ver ahora cómo nos hace la preview. Y tenemos aquí nuestro buscar restaurante y podríamos buscar, pues por ejemplo, el Maui. Y fíjate cómo nos lo está filtrando automáticamente, que es una auténtica pasada. Vamos a terminar añadiendo la última funcionalidad que vamos a decirle que vamos a implementar un botón en la barra de búsqueda que sirva para encontrar el restaurante más cercano usando la posición del navegador del usuario. Y de esta manera también va a entender lo que queremos hacer y también lo va a añadir. Así que es cierto que cuando ya hacemos cosas un poquito más complejas, que requieran de permisos y demás, probablemente nos lleven más tiempo a conseguir que funcione esta aplicación. Porque lo he dicho, cuanto más complejo sea, especialmente cuando ya empezamos a conectarnos a backends, cuando empezamos a tirar de datos reales y demás, se puede hacer un poquito más complejo. Pero sí que es cierto que con el tiempo y sobre todo si tienes cierta base de cómo funcionan las aplicaciones, no necesariamente escribir el código, pero sí de entender lo que está sucediendo, pues es muy probable que lo acabes consiguiendo. Entonces, en este caso, fíjate que me lo encuentra ya automáticamente. La verdad es que es una pasada que haga todo esto y ya veis que hemos tardado 10 minutos en construirlo. Pero lo mejor de todo esto viene ahora y es que yo simplemente le doy a deploy y va a coger automáticamente esta aplicación y publicarla en un servidor real de Netlify. Es cierto que ahora mismo está dando un pequeño bug en el que no podemos luego editar la aplicación y meterla en nuestra cuenta de Netlify, pero nos debería dejar tener esta aplicación lista. Así que vamos a darle a abrir la página web. Y si te fijas, tenemos aquí la página web que te dejaremos en la descripción para que le puedas echar un vistazo. Como te digo, es una auténtica pasada que se pueden hacer este tipo de aplicaciones en minutos sin tener que saber nada de código ni tener que hacer nada complejo. Y así es como funciona Pod.new, una aplicación que la verdad tiene mucho futuro para las personas que, como yo, no sabemos programar. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete porque vendrán más vídeos de aplicaciones como estas que te permiten crear aunque no sepas programar. Y nos vemos en próximos vídeos.